La idea de este año era querer, es decir, generar un poco en el Rotary la venta de huevo de Pascua y a raíz de eso poder hacer una donación. Claudia es como que piensa en Natalia y en el Jardín 910 y le invitamos un día a Natalia a que nos cuenten un poco cuáles son las necesidades del jardín y a veces nos cuente un poco la historia y las actividades que hace tanto Natalia como todas las docentes. Y a mí personalmente me quedó sorprendido realmente todo el trabajo que se hace. Yo creo que lo nuestro es un granito de arena y creo que mucha gente tendría que tal vez acercarse a poder hacer un aporte porque a través de la palabra de ella y lo que nos ha contado de todo el trabajo que hace, no solamente acá dentro del jardín, en el comedor y afuera, a mí me quedó sorprendido y se lo resalté muchas veces a Claudia y me pareció bárbaro y a raíz de esto ellos pensaron en una donación y la idea fue donar libros como aprendizaje, que después lo van a poder ver. Pero bueno, tal vez nos sirve como un vehículo, como para una iniciativa, como para que los libros nos hagan un acercamiento. Y bueno, a través de eso la conocí a Natalia, que no la conocía, y el trabajo que junto con ella hacen todas y me pareció bárbaro, lo hemos resaltado. Y a mí me emocionó, buenísimo. Y bueno, pueden ver los libros que ellos eligieron y fue una donación importante porque realmente los libros, los autores, todo lo que ella ha elegido, la verdad que es buenísimo, es bárbaro. Así que bueno, eso es todo para ustedes, para los chicos, para que lo puedan disfrutar y espero que les sirva, ¿sí? Seguramente sí. Seguramente que sí, realmente, bueno, muchísimas gracias. Realmente era algo que estábamos necesitando. Fue bastante lindo la parte de poder seleccionar y elegir para poder comprar cosas porque fue como que de golpe llegaron con los libros y se nos iluminaron los ojos a todos con la idea de tener un material tan rico como el que ellos nos pudieron traer, que realmente es muy lindo. Y aparte de eso, bueno, vos viste que hasta vos te sorprendiste adulto. Sí, la verdad que los libros están bárbaros, están buenísimos. De lo lindo que... Sí. O sea, de lo bien y de lo lindo que viene la bibliografía para los chicos y cuántas cosas podés aprender a partir de eso. No solo es un cuentito como para pasar un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias!